hola muy buenas a todos y bienvenidos a de vuelta al canal soy la mouse y vamos a ver hoy porque me llamó mucho la atención me metí en twitch para el vídeo publicó un vídeo y si quieren vayan a verlo de diana de lol y cuando lo publiqué en twitter me encontré con que hay avances de las skins psi o ps vale así que no lo he visto en otro lado y digo vamos a verlo así que vamos a ver cómo se ven están interesantes voy a ver primero la de real porque salió primero antes que las otras así que está en una calidad de intermedia va a salir prestigioso vale vale se ve lo que quiero que se vea y va a salir en edición prestigiosa que se ve bonita es como del star lord de guardianes de la galaxia si se ven por ahí vuelve odisea los eventos de odisea los cuales están muy bien si los vemos van a estar en el canal así que muy bien y aquí vienen las demás son si se ven vi y zona y van a salir más de estas 15 así que atentos al canal vale madre mía sí vale es como un mercenario interesante esta es la de shen tiene la máscara de de si de los guardianes de la galaxia la de star lord vale no mames vi esta fatal y ahora la de zona que supuestamente va a salir con una edición prestigiosa madre mía los cohetes que es eso qué miedo no va a caerle un bufazón a la caja vale y nada más y nada eso es lo nuevo su madre eso es lo nuevo de las skins no han publicado nada más por cierto ahí sí ganan los creadores de contenido bueno y nada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente videito chau chau